¡Patriotas! Hoy os vengo a traer el avance de mi influencer favorita, Titania, que protagoniza la nueva serie de Disney Plus, Sihul, abogada Hulka. Pero no todo es feliz, ya que suele ser mi amiga de media hora. Hulka, la verdosa abogada, le hace la vida imposible. Así que como tengo que apoyar a mi amiga con la demanda, ¡comenzamos! ¡Patriotas! Como os he comentado, os vengo a hablar del avance de Sihul, abogada Hulka, la serie de Disney Plus creada por Jessica Rao, en donde vemos a una Jesper Walters que se va a enfrentar a los retos de ser abogada y una Hul. Que aunque no lo parezcan, no se me pide que siempre lo hago todavía al baño. Bueno, a ver, la primera temporada se compone de nueve capítulos y como ya se han emitido los cinco primeros, hemos llegado al Ecuador. Bueno, yo no estoy en el Ecuador, estoy en mi isla nación, ya me entiendo. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Patriotas, la serie de horrible traducción del título en España, que me duele mucho decirlo, más que nada porque Hulka es un nombre genial. Bueno, al canal, Sihul, abogada Hulka, se compone de nueve capítulos, y no de diez, no sé por qué, pero bueno, entre 25 y 30 minutos de duración, un poquito más, 30 y algo, que tratan de las vicisitudes de ser una mujer Hul, es decir, una Hulka, en el mundo de los superhéroes, y compaginar eso con el respeto profesional a ser abogada. Hulka debe lidiar con el legado de su primo Hul, Bruce Banner, y vivir entre los que la consideran una superheroína y las búsquedas de respeto profesional. Jennifer empieza la serie rompiendo la cuarta pared, y hablando directamente con nosotros, los espectadores, mientras prepara un caso. En este primer capítulo nos cuentan su origen, y que se está yendo en un coche con su primo Hul, estos sufren un accidente por no atender la carretera, y hablar de la vida sexual del capital América, básicamente. Pues no se fijan que una nave de Scar se ha colocado delante de ellos, por lo que cae a un barranquillo, y sufren un accidente en el que Jennifer se despierta, se despierta bastante rápido, saca del coche a su primo, y a los dos segundos, tras recibir una gota de Hul, se transforma en Hulka. Sufre una serie de vicisitudes, más o menos, pero básicamente su primo lo insulta y le dice que es un inútil, y que sus 20 años de Hul no sirven absolutamente de nada. Vuelve como abogada hasta que mi friend Titania, irrumpe en el caso que juzga, y se pelea con la bestia verde Hulka, que es arrestada. En el capítulo 2, Jennifer está despedida, pero contratada de nuevo, por un bufer que se ocupa de asuntos superhumanos. En el primer caso le piden que defienda al colega de su primo, el ruso-inglés, la abominación, abo para los amigos, y al principio no quiere, pero luego se come su orgullo y lo defiende. Pero Blonsky, con la ayuda de Wong, se escapa para ganar unas perras en un club de lucha clandestino, y Wong abre un portal y se lo lleva a estos magos. En el capítulo 3, el caso de Blonsky, toda la parafernalia, como se defiende a este y a otro cliente totalmente diferente, son diferentes casos. Total, que no hay mucho de lo que hablar, tonterías, 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 y al final consigue exoner a ambos de sus diferentes casos, ambos clientes de sus diferentes casos. No tiene más, el capítulo 3. Ya vamos por el capítulo 4. Un exaslumno de Karmatag hace magia y tiene un problemita con un portal al infierno. Total, que se ve implicado Wong por algún motivo, es una novia, la borracha. Mientras Jennifer intenta encontrar una pareja en Tinder, no lo consigue como Jennifer y prueba como Hulk con más éxito. Y bueno, ya se ve lo que pasa entre dos personas que se quedan a solas. En fin, no les tengo que explicar. Por otra parte, Wong interrumpe antes de que se vaya a su habitación con el hombre o a otro lado con el hombre, y se dedica a detener demonios y a tratar el portal del mago. Pobre mago. Al final, el mago real, por haber puesto en peligro a inocentes, se le prohíbe hacer magia y volver a atraer demonios. Pobre tío. My Friends Titania es liberada, lo que no quiere decir que yo haya ayudado a escapar porque no lo hice, y registra la marca de Sihul. Sihul por Titania. Llegamos ya al capítulo 5, en el que vemos a Titania y Hulk que se enfrentan en los tribunales por su marca, por la marca de Sihul. Mientras, por otro lado, le diseñan varios trajes para el trabajo y su otra vida se decide aceptar. Y esto es básicamente Sihul abogada a Hulk que cada vez que lo digo, un gatito muere en algún lado. Como veis, sabemos muy bien de qué trata la serie y hacia dónde va. Se supone que es una comedia que nos cuenta el origen del héroe, y la verdad es que se centran demasiado en eso, ya que no trata de nada más. Y esto es básicamente el argumento de Sihul, abogada a Hulk. Patriotas, los temas de Sihul, abogada a Hulk son, por una parte, el legado de Sihul y por otra, la identidad propia. También se nos habla de lo difícil que es ser una mujer en un mundo de hombres. De cómo Jennifer está orgullosa de haberse ganado el ser abogada y lucha porque no la minusvaloren. De ganarse el respeto y el prestigio de sus colegas. Por otra parte, hay temas de feminismo del más tóxico y no del bueno. Pero bueno, por fortuna son pequeñas pinceladas que no impiden disfrutar para nada de la serie. También tratamos de la soberbia, el orgullo y la pérdida de éste por la realidad. Es decir, que la soberbia, el orgullo y la pérdida impiden ver la realidad tal y como es. También la lucha entre lo físico y la inteligencia. De momento gana lo físico, ya que Jennifer es bastante superficial. Y solo le interesa a las parejas que le den la razón o que físicamente sean atractivas. Pero luego ella se queja y se ofende cuando la tratan exactamente igual que ella trata a los demás. Es decir, que es una hipócrita, estamos sinceros. Y como está estructurada de la serie, dudo que ella aprenda una lección de eso. También trata sobre el estrés, la vida actual, hay unas dificultades y en constante cambio. Además de la cultura porra, que también es un tema importante. Poco más. Estos son los temas de Si Hul, abogada, Hul. Triotas, suscríbete, dale a todas a la campana. Dale like, deja tu comentario. Vete a nuestro ejército friki en redes sociales. Y ahora, continuamos con la conquista. Patriotas está muy basada en el universo Marvel. Tanto de los cómics presentando a nuevos villanos y héroes. Como la horrible brigada de devolución que la han destrozado totalmente. O Titania, que es una villana habitual de Hulka. Presentan a otros héroes, pero con un estilo bastante diferente al de los cómics. Totalmente diferente. Los personajes secundarios también del UCM y su intratrama. Por ejemplo, la de Blonsky o la trama innecesaria de Wong. Vemos diferencias del feminismo, la cultura pot, las series como Ley y Orden. Pero sobre todo, Ally McBeal, mezclando con sitcom como Seinfeld y Brazier. A pesar de eso, Hulk es una comedia. Quiero dejarlo caro. No una sitcom. Estas son las influencias de Seahool, abogada, Hulk. Patriotas, lo mejor de Seahool, abogada, Hulk, es su sentido del humor. Entre negro y absurdo. Siempre es divertido ver adultos en situaciones infantilizadas. O mostrando su torpeza en situaciones normales. La ruptura de la cuarta pared, que aunque no es original y nuevo, sí que da frescura. Ahora, no sé por qué lo destacan, porque yo lo hago con vosotros todo el tiempo. Pero bueno, en fin. Su duración, de los que son capítulos cortos, de 30 minutos más o menos. El tiempo, en los que van rápido y al grano, centrándose en lo que les interesa. Es como se convierte en Hulk, cuando es que es lo que les interesa. Rihanna Maslarni está genial en su papel, siendo una Jennifer frágil e insegura. Y al mismo tiempo, divertida y segura de sí misma. Sobre todo cuando es Hulk, combinando las situaciones en las que es Hulk y sus dudas por ser él. Una dirección competente y guiones que van agrando, buscando lo mejor para ese capítulo. Olvidándose a veces del tema de la serie o la trama. Y eso es lo más destacado que yo he encontrado de Seahool, abogada. Patriotas, lo peor es la inexcusable incluso para una serie de género. Los efectos por ordenador que a veces te sacan de la fía. Y hablando de esta, es insistente, poco y está mal rodada. El feminismo tóxico, que está mal entendido, ya que fomenta lo que quiere criticar. Y ofende a las personas y la reduce a una parodia diciendo que son patriotas. Solo por no pensar y actuar de una determinada manera. No solo hablo de los hombres, también hablo de las mujeres como Titania. O la novia de Wong, reducida a esa paródica. Cuando, por ejemplo, la ayudante de Jen es mucho más inteligente que esta y mucho más competente. Sin embargo, Jen es la que lleva la serie y la que manda. No lo sabemos muy importante. La prepotencia y el orgullo y la superficialidad de la que hace a la Hulk es un lastre demostrado. Y fomenta el autoimpuesto complejo de inferioridad que luego tendrá Jen y carece de los cómics. La inexistente música. La parodia adaptación de ciertos personajes producidos y de construidos a un único aspecto de su personalidad. O físico, sobre todo físico. La desubicada crítica social que pone el foco donde no lo debe. La intercedencia de los capítulos. Que no tengan un rumbo, ni un aprendizaje, ni una evolución. No tienen una trama definida. Hay mucha improvisación en los guiones. Las absurdas y para nada necesarias estén sus créditos. Que la verdad es que se les pueden ahorrar. Ahorratelas. Y el tono sin rumbo. Que no sabe qué tipo de comedia es o quiere ser. Pero muchas veces hasta que encuentra su identidad. Podría seguir, pero no quiero. Porque a pesar de todo la estoy disfrutando. Y no quiero calentarme. No quiero enfadarme. Patriotas. Hulk está intentando mezclar diferentes etapas de los cómics. Como la increíble etapa de John Barr que todo el mundo debería leer. Porque es el que mejor ha entendido el personaje. Y es imprescindible para los amantes del cómic. Deberían leerla para saber lo que se puede hacer en el mundo de los superhéroes. Y cómo contar otras cosas del mundo real. Esto va a dirigir sobre todo a autores y dibujantes. Deben poner un pie en el suelo. Y ellos saben a quién me refiero. Y por qué lo vi. Y me adelanto que esto no va por todos los autores. Ni todos los dibujantes. Solo por unos. Se mezcla con etapas como la de Charles Soule. Y otras etapas valientes como la de Jones. Bob Bussier que siempre suele leer. Un placer leerle. Incluso Bendis y Aaron. Y esto mezclado con el mundo actual y el UCM. Ha sido lo que ha quedado de ser con sus tetos y sus mejores. Patriotas. La serie es irregular. Con momentos muy divertidos e inteligentes. Y bien elegidos. Con otros que son bastante absurdos, ridículos e incomprensibles. El carisma de Tatiana. Y el buen saber de varios actores acostumbrados a la comedia. Pues hace que la serie sea interesante y entretenida. Una buena serie para disfrutar y pasar buen rap. Pero a los que como yo busca algo más y queremos series de calidad. Nos queda un poco corta y es poco interesante. El problema es que Hulk es uno de los mejores personajes en el mundo del cómic. Y la serie tiene tanto potencial desperdiciado. Que da rabia que por prejuicios y malas decisiones basadas en elecciones secundarias. Que lo sepan aprovechar. Por todo ello yo le doy mi serie de aprobación a pesar de todo. Porque pienso que la serie puede mejorar en lo que quede la temporada. Y el futuro de la serie porque estoy seguro que habrá más de la temporada. Solo porque su creadora dijo que tenía argumento para 5 temporadas. Si no porque la idiosincrasia de la serie es barata. Que no se esfuerza en su parte visual y técnica. Pues puede apoyar que haya bastante más temporales. Y recibe una puntuación de un 6.5. Patriotas me he esplayado mucho. He quitado mucha bronca encima. Así que mi despedida va a ser corta y no muy compleja. Lo primero de todo apoyar a mi es Tania. Y os recuerdo que para ver más trabajos maravillosos como estos. Y me lo digo yo porque vosotros no me lo decís. ¡Oh! ¡Mes decídmelo! Os suscribáis. Le deis a la campanita a todas. Me dejéis vuestro like. Me dejéis en comentarios que os ha parecido la serie. Es importante saber vuestra opinión. Crear una comunidad e intercambiar punto de vista. Y también os podéis unir a mí en nuestro chat of Fiki en redes sociales. Y por otro lado Patriotas y os recuerdo que un reclubra que son diferentes. Que nos verían en próximas conquistas. Adiós y muchísimas gracias.